Oigan hermanitas, bueno, vamos a empezar a platicar y resulta que, Philip, ¿te acuerdas de Diego Santoy Riverol? Claro que sí, mi George, claro que sí. Fíjate que a este muchacho que lo conocimos desafortunadamente porque le pusieron, ¿no? La prensa le puso el asesino de cumbres. Recordemos esta historia tan terrible con su expareja, con su suegra, que también la señora pues ahí salió a relucir. Y los dos pequeñitos que pues fueron los afectados, ¿no? Los hermanitos, hijos de esta mujer que además era astróloga y conductora de televisión. La gente hace un contexto general de qué es porque hay quien no sabrá qué es. Bueno, fíjense que hace muchos años y la verdad no, no, no tengo. ¿En el 2006, Philip, ya? Ay, fíjense, en el 2006. ¿Cuánto son tú, Philip? ¿15? Sí, no. ¿15? No. ¿No más? ¿16? ¿Qué? ¿2006 dijiste? ¿8? ¿10? ¿Qué creo en el 2006? Fíjate, nada más. Mira qué chiquito estaba. Mira, y aparte de todo, los dos muy guapos, mi George, los dos. Y la verdad es que sí. Fíjate que ese año nos despertamos con una noticia terrible, mi George, y es que en uno de los fraccionamientos de allá de Monterrey, en Cumbres, precisamente, pues se dio la terrible noticia del fallecimiento de dos niños, niños de pequeñitos, ¿no? Hermanitos. Hermanitos. Hermanitos ellos. Y entonces, pues, en esta situación, el mayor responsable, quien se le se le adjudicaron estos hechos, fue justamente a Diego Santoy Riverol, y él, que de hecho se escapó, recordemos que que él se fue, se fue al estado de Oaxaca porque se iba a ir de allá a Guatemala. Lo lo agarraron, mi George, se fue con su hermano, lo agarran, y una vez que lo agarran, se hace más grande. Lo metieron, ¿te acuerdas? Un rato. Lo metieron un rato. Se hizo mucho más grande todo el todo el escándalo porque cuando él comienza a hablar, involucra, a quien era su novia en aquel momento, y además involucra a quien era su suegra, mi George, aparte de todo, diciendo que había tenido una relación íntima con la suegra. Que la suegra, acuérdate que era con, o no sé, no, es que quién sabe para dónde se fueron, pero era conductora de televisión, hermanitas, en Monterrey, muy conocida. Astróloga, aparte de todo, ¿no? Sabía de esas cosas, y este, y bueno, a final de cuentas. Había mucho cuando no se enteró lo que iba a pasar, y no se, no, no, no cuidó a los. Bueno, es que, es que fíjate que después de ahí surgieron muchas versiones, porque incluso se hablaba de sacrificios, y se hablaba de muchas cosas, mi George. Pero dicen que en realidad, que, que, bueno, decía Diego Santoy, que, que es quien se lo pidió, fue la chamaca esta. Y luego que traían un tema de celos entre la mamá y la hija por el hombre. Ay, no, hermanas. No, fue, fue una cosa terrible, terrible. El hecho es de que a Diego, pues, prácticamente le dieron cadena perpetua, ¿no? Le sumaron no sé cuántos años, mi George, y a final de cuentas, pues, el, el muchacho desde entonces, bueno, que entró siendo muy jovencito, ya, pues, imagínate, casi veinte años después. Ahorita, pues, ya es todo un, todo un hombre. Se casó dentro de la cárcel, ya es papá, eh, de, dentro de la cárcel, y pues, mira, ya se ve totalmente distinto, ¿no? Pues, él sigue insistiendo en que, en que él es inocente, que sí hizo las cosas, pero no las hizo por decisión propia, que las hizo porque, pues, estaba enamorado y la novia se lo pidió, que es una tontería, pero bueno, aquí el tema, hermanitas, es que, ¿qué creen? Diego Santoy Riverol se graduó de abogado, hermanitas. Se graduó, mira, mira, dentro del mal, tú, Filip, pues, fíjate que, que se dedica a trabajar mucho allá adentro, haciendo artesanías y este tipo de cosas que venden allá en la cárcel. Sí. Pero aparte, se dedicó a estudiar, lo cual me da mucho gusto, ahora es abogado, y pues, qué bueno, para que también sepa cómo defenderse, Filip. Claro, es, es que fíjate que algo, algo que llama mucho la atención es que él no niega su participación en los hechos, lo que sí dice es que acepta la responsabilidad que a él le corresponde, pero que su, su expareja, y corta se me olvidó cómo se llama esta muchacha, que su expareja también debería estar en la cárcel porque ella tiene la misma responsabilidad que, que él, y, y eso es. Ah, no, pero ya ves que ya hoy se casó rápido y ya. Ah, sí. Y quién sabe a dónde y ya. Y, y de hecho la casa que en donde ocurrió todo esto, ya ves que fue derrumbada, ya ni siquiera existe esa casa, vendieron el terreno, ya van a hacer otra cosa ahí, que era una casa muy bonita porque es una colonia pudiente, ¿no? De ahí, de, de cumbres. Entonces, eh, él dice, o sea, sí acepto mi responsabilidad, pero también que digan lo de ella, o sea, no, no, no es ella totalmente inocente. Pero todo lo callaron muy rápido. Ahora, ¿te acuerdas? ¿Ustedes se imaginan, hermanitas, que alguien le haga eso a tus, a tus viejitos? Ustedes, ¿cómo defenderían la verdad y que los zambutan a quien tenga que zambutir? Si, si es tu misma hija también que participó, pues con la pena va para el bote, por esa duda. Y si es ese tipejo ese y si le ayudó a alguien, órale, todos los que tengan que ir para adentro. Es lo que yo creo que cualquier madre haría. Y es que todo el caso fue, fue muy turbio, porque recordemos que también la abogada que estuvo así, pues, asesorando, que estuvo trabajando para, para Diego, ¿te acuerdas que le quitaron la vida a la abogada? Sí. Entonces, entonces, o sea, todo está como muy extraño. Muy, muy raras, muy feas. Pero bueno, descansen en paz los dos bebés y, y pues, miren, Diego Santoy Riverol, por lo menos se ha dedicado a estudiar, a hacer cosas productivas y no andar allá peor de mal, maloso, ¿no? Y ya va a salir este libro, Filip, que dicen que es una investigación de más de 18 años, que ha estado investigando Javier Munguía, y dice que ahí va a contar la verdad, qué fue lo que realmente pasó con este caso. Mira, el caso Cumbre se va a llamar el libro, que ya está a puntito de salir, hermanas. Ya lo quiero, ya lo quiero leer, mi George. Está bueno. Fíjate que este, este caso, el, el de Cumbre, es que está inconcluso, porque aunque hay un culpable en la cárcel, pues la verdad es que las dudas sobre la exnovia pesan, y más porque salieron huyendo, ¿no? Y te, ¿te acuerdas que iba a haber un, un careo hace poquito y que ella no se presentó que porque no la encontraron? Bueno. Pues acuérdate cuánto tiempo anduvo así de, ah, no puedo hablar, ¿eh? Ajá. Sí, 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 sí. Esa es muy raro, hermanas. Es que ella dice que él la hirió, ¿no? Con, con un cuchillo, pero que además le dio un martillazo. Híjole, Jorgito, pues yo no sé, un martillazo así como que, pum, para, para haberla dejado con vida. Yo creo que si ya habían hecho lo que le habían hecho a los niños, y todavía dice, a mí me quiso hacer lo mismo, pero conmigo no pudo, pues, de que era tu cuerpo que resistió más, que resistió tanto. Es muy raro. Pero a mí se me hace uno, uno de los casos como lo, lo que pasó con esta niñita, Polet, ¿te acuerdas? Polet. Sí, Polet. Nadie, hasta el día de hoy, sabemos que fue lo que realmente ocurrió con todo eso. Y pues aquí los, los más afectados, pues son los niños. Pues, pobrecitos, descansen en paz. Pues, pobrecitos, descansen en paz.